Su mujer está muy preocupada por usted. ¿Qué estás haciendo aquí? Petra, te ha dicho que estaba así. Toma, se venía a recordarte que eres padre de un niño pequeño. Parece que no estás pensando mucho en morredo últimamente. Es que por ser padre se pierde el derecho a decir la verdad. Y también va a ser útil a tu ciudad. Puede ser útil a tu ciudad sin aluminar tu propia casa. ¡Joder! Nos está haciendo usted mucho daño. Arrastrando a mi marido a peleas con índice. Yo no arrastro a nadie a ningún aparte. Yo no me dejo arrastrar. Eres el más inteligente de la ciudad, Tomas. Y también el más tonto y más fácil de engañar. Ignora usted que Tomas está jugando sobre él. Nadie va a despedirme. ¿Por qué? ¿Para castigar qué? La gente no lo consentiría. Sería un escándalo. Sería una grande sinacidad a los hombres. ¡Casad el favor de volver a casa! No quiero que tus miedos me impidan hacer lo que debo hacer. Es un momento importante. Yo soy feliz con lo que estoy haciendo. ¡Más feliz que nunca! La verdad se impondrá y el pueblo dará una lección a esos primos eventos. Les has obligado a sacarte en pantalla, ¿no? Pero el tiempo de dar órdenes se está acabando para ti, Petra. Y lo sabes. Ese maquillaje no consigue tapar el miedo que te da perder tu amado sillón. Y si en las elecciones yo me presentase contra ti, ¿a quién crees que preferiría la gente?